Y, bueno, pues encantó la primera Primero, de saludarlos una vez más, de estar aquí compartiendo y de estar viviendo esta energía el día de hoy, de una luna nueva. ¿Qué es la luna nueva? ¿Para qué nos sirve la luna nueva? ¿Cómo podemos direccionar todas nuestras acciones, nuestro actuar, nuestras actitudes? ¿Cómo podemos entender la energía que está ahorita predominando en el ambiente? Y, además, bueno, pues vamos a tener hoy una meditación justamente para utilizar esta energía. Dicen que no... Cuando uno empieza a estudiar esto de la energía, de las lunas y de que cómo está o qué planetas están, pues, dando como ciertas pautas para lo que pasa en nosotros mismos y en el universo, de repente uno puede caer en el error de que debe hacer todo absolutamente pensando en la luna, ¿no? O pensando en que si Júpiter está, este... de alguna forma o Mercurio de otra, ¿no? Que muchas veces pasa. Pero lo que... lo que sí es verdad es que los planetas pueden influir, pero no determinan. La luna influye, pero no determina. Nosotros somos quienes solamente vamos a tener una conciencia un poquito más que la gente que no lo sabe. Y, entonces, podemos utilizar esa energía a nuestro favor, es decir, como quien dice, súbete a la ola y utiliza esa energía en tu beneficio o para que pueda o que para que favorezca algunas cosas que vas a hacer. Por ejemplo, si te vas a cortar el pelo y lo que quieres es que te crezca, no te lo vayas a cortar ahora, sino córtatelo en una creciente. Si vas a querer hacer alguna sanación o hacer una limpieza de tu habitación o finalizar algo, pues hazlo en una menguante. No lo vayas a querer hacer en una llena o en una creciente. Y así es solamente utilizar la energía con conciencia para que nos facilite cómo se van dando las cosas y cómo se van acomodando en la vida diaria. Esto es hacer, el aprender todo esto, el tener un poquito más de conciencia de todos estos temas, es para utilizarlos en una forma práctica en nuestra vida. No, no que nos, que nos coarten, que no que nos hagan más difícil la vida, sino que nos la hagan mucho más ligera, más liviana, más práctica y que tengamos mucha más armonía en nuestra vida. No significa tampoco que te vas a hacer santo, ni mucho menos, o que te vas a ir a predicar como religiones, o que te vas a ir a predicar para que todo mundo quieras hacer lo mismo que tú haces. Pues no, solamente son tips, son formas de vivir la vida de una forma extraordinaria. Y pues entonces la luna, esta luna de ahora es importante porque venimos de muchas lunas llenas con eclipses. Ya pasó el tercer eclipse de luna llena, ¿no? La última fue pues a principios de abril y pues también hubo un eclipse. ¿Qué? ¿Qué pasa cuando hay un eclipse? La energía se exaspera, es exacerbada la energía que hay. No es tan conveniente ir a echarse unos baños de energía cuando no sabes ni siquiera cómo vas a utilizar esa energía. No es ir y decir, sí, me quiero atragantar de energía y vénganos tu reino. No, porque todo es energía, nuestro campo energético es energía, tú tienes un campo energético de energía. Y solamente vas a recibir y vas a aprovechar la energía que por derecho divino te corresponde, que además, ¿qué es lo que tú aguantas? Es decir, no puedes llenar un globo con 10 litros de agua si es un globo tamaño número 2, ¿no? Que es como una cosa así. No puedes, se revienta. Pasa lo mismo si estás pensando en irte a atragantar de energía y no estás, no tienes la capacidad para concentrar todo ese cúmulo de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la gente se siente mal, se siente mareada, se siente descompensada, se siente muy triste o se siente demasiado eufórica. Y de repente, obviamente, se desparrama otra vez la energía y vuelve a caer en un estado de, como si le hubiera pasado un huracán encima. Entonces, es importante que siempre que ustedes hagan una meditación, una ida a un sitio sagrado, a una montaña, a las pirámides de lo que ustedes quieran, tomen la energía y pidan la energía y absorben la energía conscientemente que son capaces de procesar, de aguantar, de trabajar además para fines luminosos y evolutivos. Evolutivos con conciencia, evolutivos con correcto pensar, sentir y actuar. Evolutivos quiere decir que no pretendes con esa energía manipular a otras personas. Si no, entonces la manipulación es involutiva. Y bueno, pues hoy vamos a hacer un ejercicio de meditación y ese ejercicio de meditación, pasando el corte, vamos a hacerlo para que vivamos con esta luna nueva la claridad y que además que todas esas energías que se estuvieron muy exacerbadas y todos esos cambios que hubo en días pasados después de las alineaciones y de aquella cruz cósmica del año pasado y los eclipses lunares, pues bueno, toda esta energía agarre ya su cauce con tranquilidad, con armonía y todos seamos muy felices. Entonces vamos a ir a un corte chiquitito, una pausa y regresamos para hacer esta meditación.